¡Riga, Riga! ¡Riga, Riga! La afición grita hasta reventar Mario Magregor comienza a narrar A narrar, 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 a narrar En todo el país no hay otro mejor A narrar, ya va a comenzar En el fútbol su voz tiene color Y le pone un poco de imaginación Trata los violes con mucha emoción Mario Magregor no habrá contado Aquí La sabana Aquí Colombia Con un hermoso y democrático país en sintonía Buenos días Costa Rica Va a iniciarse el superclásico Copa LG El refri se encamina Pito, Pito, Pito Se inicia el superclásico y juega la liga deportiva la juanense Pelota para Porfirio López que cambia de frente el servicio Pierna zurna, ahora sí golpeó Silba el público Levantó un pelotazo largo Para José Andrés Alba Tierra Cabeció para Armando Alcaya Alonso para Salva Tierra Alba Tierra ingresa al área Entre frutas Le desvía la prota Le queda Alcaya ¡Tiró! 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 La liga deportiva la juanense ¡Tirón! ¡GOL! 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 Camisa número ocho, Cristian Camisa número ocho En un pase largo de la barquera que salga El público nos gozaba, pero él sabía lo que quería En un pase largo para Salvatierra Arranca, saca tierra, concorda con el calla Daquito otra vez para Salvatierra La plata suelta en el área Aparece el Calla Alonso Con un clicazo de derecha En el sector derecho del arcado Carvajal Hola, hola, hola a todo el mundo Sonrisa cero Liga deportiva, la Juvencio uno El Calla la clavó al alto 7 de esta segunda parte Se abrió el barcador protejo La Liga, la Liga, la Liga es mi equipo campeón La Liga, la Liga, la Liga nos da inspiración La Liga, la Liga, la Liga es todo pulmón La Liga, la Liga, la Liga es el rey del fútbol Rojo y negro es, rojo y negro son Rojo y negro es, el de la afición La garra de mi equipo el triunfo logrará La Liga, la Liga, la Liga es el rey del fútbol La Liga, la Liga, la Liga es el rey del fútbol Rojo y negro es, rojo y negro son Rojo y negro es, el de la afición Liga, 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 liga Liga Campeón, Liga, Liga, Liga Campeón